Por favor, salven al bebé y apaguen ese fuego ardiente. Sí señorita, vamos allá, que no salga lastimado ese bebé. Salven el caballo antes de que ese edificio explote llamas. Disculpe señor caballo, ¿qué ayuda necesita? Él necesita una silla de ruedas o unas llantitas para el caballo. Salven el caballo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Tendré que revivirlo. Vayan a apagar el fuego ahora mismo. ¡Gracias!